Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, tengo la Peugeot Rifter en la parte trasera y estamos en Ensenada, está detrás de mí la Rifter, que saben que es el nuevo vehículo de pasajeros de Peugeot entonces estoy en el lanzamiento en Ensenada en Baja California y vamos a conocer de qué se trata este que es un monovolumen utilitario de la marca que sustituye a Partner TP Outdoor y que bueno, llega con muchos elementos para ser una de las principales herramientas de movilidad para quien requiere espacio, modulabilidad y que tiene o que busca también un buen rendimiento de combustible soy Alonso Maldonado, bienvenidos a Interauto Amigos, ya estoy a bordo de Peugeot Rifter y aquí viene Brian y Diego, que son parte del equipo de Autología de Sergio Oliveira pero no quieren salir, les da pena, no sé, ahí están, venimos manejando, de hecho ya vamos de regreso hacia Tijuana en la Rifter y ya pude manejarla incluso en carretera libre y en autopista y creo que lo hace sobresaliente, entendiendo que estamos ante un vehículo de casi 5 metros de largo y 2 de alto, o sea es un coche, una camioneta de grandes dimensiones entonces hay que entender eso, la caja es manual de 5 velocidades y el motor si genera mucho ruido, obviamente ya vas a 130 y se escucha aparte del ruido aerodinámico, el cristal es enorme, el frente es enorme entonces hay que entender todas esas cosas para entender ante el tipo de coche que estamos o camioneta que estamos y lo bien que lo hace, no puedes compararla con una minivan tradicional como una Siena o como una Pacifica porque tiene de entrada una mecánica diferente tiene un concepto diferente y lo hace muy bien dentro del precio de $364,900 pesos que cuesta esta versión tiene Android Auto, Apple CarPlay, yo nunca he ido al aeropuerto así, a ciegas, al aeropuerto de Tijuana y ahorita vamos súper bien, toma las curvas con algo de balanceo lateral es lógico por la altura de la camioneta, pero incluso te permite hacer rebases el motor diésel gracias a los 230 Nm torque que tiene te permite hacer los rebases con cierta soltura, se maneja bien en términos generales creo que del segmento es la que mejores capacidades tiene para salir adelante con 7 pasajeros la caja manual es larga, es de relaciones largas, tienes aire acondicionado que aparte el climatizador te facilita circular en carreteras como estas tienes muy buena visibilidad y el tacto del freno no me parece, obviamente no es deportivo ni nada pero no me parece tan esponjoso, ni el del clutch por ejemplo como el de la generación anterior con Panertipi mucha gente me preguntaba, oye es igual de duro, no, no es igual de duro, de hecho es ya mucho más sencillo meterle el clutch y hacer los cambios que en la generación anterior los espejos son enormes si hay ruido, obviamente ustedes lo notan, tengo que estar levantando la voz pero repito, entendamos que estamos ante un vehículo derivado de una camioneta comercial que se ha adaptado muy bien a la vida particular y que creo que si es la que te permite llevar con mayor soltura en viajes por ejemplo hasta 7 pasajeros, habrá que ver las reacciones ya por ejemplo de emergencia tenemos 4 bolsas de aire, control de estabilidad, asistencia de frenado en emergencias sensores de estacionamiento, entonces creo que incluso en ese sentido dentro de su segmento y precio cumple bastante bien hay que manejarla en ciudad, pero por lo menos en carretera me ha dejado muy buen sabor de boca amigos ya estoy con la Rifter en Ensenada es un lugar que se llama El Cielo, les voy a mostrar un poquito del lugar en el que estamos si ustedes pueden venir, está increíble este lugar y es un escenario que Peugeot decidió o eligió para presentar este modelo que es el Rifter 2019 que como podemos o como ya sabemos sustituye a Partner TP Outdoor la versión de carga se sigue llamando Partner, pero para la versión de pasajeros ahora se lo conoce como Rifter y bueno estéticamente es un modelo que mide 4.75 metros de largo se nota mucho el tamaño, el largo del vehículo a pesar de tener una versión para 5 pasajeros, el largo se mantiene igual solo se quitan los asientos traseros y pierde equipo esta es la versión equipada, la versión Allure que como podemos ver tiene rines de aluminio de 16 pulgadas tiene faros de niebla delanteros así como los skids también en color plateado en la parte baja la parrilla también en color gris es decir, es la versión que tiene mucho más elementos estéticos para hacerla más atractiva la versión Active que es la básica de 5 pasajeros pierde esos elementos pero mantiene estas partes en plástico en la parte baja y si se fijan pues es una camioneta larga es una camioneta grande y esta parte trasera es la que más me recuerda a mi a la Partner TP Outdoor se mantiene el corte y vamos a abrir de hecho la cajuela o el portón es un portón muy grande si tú tienes aquí los asientos de la tercera fila colocados tienes una capacidad de carga de 300 y tantos litros los puedes quitar, los puedes reclinar de forma individual los traseros, aquí con estas palancas los bajas y los puedes anclar ahorita no lo voy a hacer porque está un poquito complicado con una mano pero los anclas a los tubos de las cabeceras traseras o los puedes desmontar de forma individual tienen sus cinturones de seguridad de 3 puntos y para el pasajero central de en medio también tenemos acá nuestro cinturón de seguridad y es un espacio al que incluso tú puedes acceder desde aquí atrás de hecho me voy a subir de una vez y creo que es incluso hasta más fácil acceder por aquí atrás y quiero que vean el espacio que te queda para piernas es enorme quedan algo levantadas bueno ahorita con los tilichas que están aquí pero tienes muy buen espacio para piernas es realmente un espacio útil tienes con estos ganchitos cuando levantas o reclinas el asiento lo puedes sujetar de aquí tienes portavasos y estas cosas que son para poner accesorios aquí tú pones los diferentes accesorios que quieras en Rifter encontramos tienen anclaje y sufix los asientos del medio entonces aquí está el gancho para que tú los puedas tener y bueno aquí en la pala trasera es lo que encontramos por acá otra toma bueno una toma de corriente otro portavasos lugar para guardar objetos y la verdad es que un espacio bastante decente ahora vamos a conocer la segunda fila y lo quiero que vean lo fácil de hecho es más fácil por aquí atrás que subir y bajar yo creo que por la parte del medio ahí está bajamos es un portón muy grande y puedes acceder a la fila desde la puerta izquierda que esto es lo que te brinda es mucha facilidad para subir cosas no tienen lugares de estacionamiento reducidos hacia los lados nada más recorres el asiento y listo y lo que les quería comentar es ya no son tres asientos individuales ya son una banca 60-40 que esta del lado izquierdo de derecho si se puede reclinar hacia adelante tenemos el ancraje isofix un acabado en tela bastante interesante bonito buen espacio para la banca trasera aquí ya tenemos iluminación incluso luces de lectura nuestras agarraderas y también pues bueno un muy buen espacio para piernas vas muy bien las cabeceras son reclinables y el interior aquí lo podemos ver es un interior donde tenemos el sistema iCockpit perdón que ya conocemos es un volante reducido el cuadro de instrumentos va hacia la parte de de arriba y de atrás para tener una mejor visibilidad sistema de nuestra pantalla con Android Auto y Apple CarPlay caja manual y ahorita les voy a enseñar un poquito más de lo que encontramos nada más me bajo y quiero que vean o sea se ve muy bien para el tipo de vehículo y alguien me preguntaba oye ya no se ve como un coche comercial totalmente pues no incluso la llave es similar a la de 208 no tenemos encendido por botón pero bueno yo creo que podemos vivir metiendo de nuevo la llave y ahí está tenemos el sistema iCockpit espejos y cristales eléctricos nuestro aire acondicionado muchos espacios para guardar objetos la computadora nuestra computadora de viaje con diferente información y si se fijan pues yo aquí tengo las manos voy manejando y puedo ir viendo fácilmente todo lo que está sucediendo con el coche hacia allá tenemos nuestra pantalla con Android Auto Apple CarPlay es una pantalla flotante espacios para guardar objetos aquí atrás tenemos una guantera aquí tenemos un puerto USB y voy a apagar el aire acondicionado ahí está tenemos otro puerto USB y una toma de auxiliar aquí adentro tenemos acá otra guantera que es parte de la practicidad de estos autos el poder tener muchas cosas nuestra caja manual de 5 velocidades por acá abajo hay otra toma de corriente extraño un descansabrazos creo que eso sí le es algo de falta nuestro freno de mano electrónico climatizador doble o sea la verdad es que está muy bien en la parte superior tienes esta charola aparte para guardar muchas cosas puedes poner aquí objetos documentos etcétera en la parte de arriba y muy buen espacio para para todos los pasajeros entonces es la razón por las cuales me parece que es una o si no la mejor opción en este sentido si tú puedes tener una caja manual están trabajando en la automática pero si puedes ser manual y ya llegas a este precio de 364 mil pesos que es donde está BRB por ejemplo yo creo que nada tiene que hacer una BRB frente a esta Peugeot Rifter su único creo que la única alternativa es una Ertiga por tema de de que es automático también y porque es más accesible en precio pero Rifter creo que se cuela como la opción más interesante dentro de 300 y 400 mil pesos si puede ser manual creo que es la opción más interesante para 7 pasajeros y pues bueno en seguridad tenemos 4 bolsas de aire frenos con ABS control de estabilidad asistencia de frenado de emergencia AFU y algo interesante también ya vieron que tiene luces automáticas los limpiabrisas también son automáticos volante multifunciones la verdad es que mucho equipo y no te hace sentir ya como para nada como anteriormente en un vehículo pues de trabajo yo creo que ya mejora muchísimo esa sensación ya tienes un coche mucho más interesante para familia ya vimos que por 314 mil pesos tú accedes a la versión Active que es la básica que tiene capacidad para 5 pasajeros o por 364 mil 900 pesos te puedes llevar esta que es la versión Alure con capacidad para 7 pasajeros con Android Auto Apple CarPlay el motor diesel toda la facilidad de modelabilidad del interior y que creo que es una de las opciones más interesantes junto con Suzuki Ertiga si tú necesitas un vehículo que sea capaz de transportar hasta 7 personas con un buen rendimiento de combustible y en el caso de la caja automática si tú buscas eso lo encontrarás en Suzuki Ertiga si puede ser manual encontrarás una muy interesante opción en esta que es la Peugeot Rifter 2019 que están pensando en traer o bueno están trabajando en traer una versión automática con más equipo que será más costosa pero bueno tienes ahí estas dos opciones de movilidad para 7 pasajeros o hasta 7 pasajeros con muy buen espacio con muy buen equipamiento y que en esta Rifter con un motor diesel que hace muy buen trabajo soy Alonso Maldonado nos vemos en el siguiente video bye Maldonado Gracias por ver el video.